Muy buenas a todos jordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy os traigo todos los cambios de la actualización semanal de esta semana incluyendo el ocaso, los contratos del rompehielos, de shacks, los tesoros de la aurora, los radiantes y todo llevo tiempo sin hacerlo y la verdad es que ahora que hay tantos cambios pues si que merece un poco más la pena hacerlo y me ha dado por volver a hacerlo, si queréis que continúe con ellos cada semana para informaros de todos los cambios pues dejadlo en los comentarios por cierto también es importante mencionar que recientemente ha habido información muy importante de hecho ayer comentamos entre todos información oficial que provenía de las nuevas compañías que trabajan en Destiny 2 y es muy interesante en caso de que no lo hayáis visto pero ahora no voy a distraeros más y vamos allá con el análisis de la actualización de los cambios de esta semana para comenzar aquí tenemos el asalto de ocaso semanal que como sabéis os recompensa con una llave maestra por semana y también recompensas desconocidas, ahora vamos a echarle un vistazo al asalto y a los modificadores como veis esta semana el asalto de ocaso es cáliz plagado que viene con los modificadores épico quemadura por vacío así que equipaos vuestra subclase y armas de vacío malabarista que hace que no aparezcan paquetes de munición para el arma que tengas equipada conectado a tierra que hace que los jugadores sufran más daño cuando están en el aire así que más os vale no saltar mucho y catapulta que hace que las granadas se recarguen mucho más rápido así que aprovechad ese modificador y no paréis de utilizar las granadas en cuanto podáis hacerlo luego en la lista de asaltos crisis de shiba heroica podréis conseguir como no el tesoro de la aurora que ya se ha reiniciado y esta vez trae los modificadores heroico quemadura de arco así que ya sabéis subclase y armas de arco irán genial sobre todo super célula zalo es una buena semana para farmear estos asaltos exposición y catapulta que hace que las granadas se recarguen más rápido igual que en el modificador anterior así que está bastante bien esta semana como modos de crisol semanales tenemos las armas combinadas y también rescate en ambos podéis conseguir el tesoro radiante de esta semana que sabéis que os puede dar armadura poseída y algún que otro ornamento ahora no recuerdo que más traía pero ya sabéis como son así que bueno tenéis rescate y armas combinadas las cuales no están mal estos por cierto las armas combinadas son mapas donde pueden venir mapas con vehículos como veis lo cual está bastante guay no he escogido precisamente el personaje para hacer esto pero igualmente ahí podéis ver los modificadores como veis esta semana para el desafío de los ancianos son modificación de bajas con granadas conectaba a tierra y armas ligeras llevo tiempos en hacer el desafío lo hacía con los otros personajes y se hizo para conseguir el equipamiento y realmente sigue mereciendo la pena porque han actualizado las recompensas de los paquetes por así decirlo y barix os da recompensas de hasta 3.90 de luz según la luz que tengáis equipada como veis esta semana en la furia de las máquinas tenemos el desafío de Vosik que como sabéis os recompensa con más recompensas de las normales también ornamentos y diseños para vuestras armaduras así que es una buena manera de farmearlos si aún no os habéis hecho con todos ahora vamos a echarle un vistazo a Shaxx y al contrato semanal que nos trae esta semana que parece ser de supremacía como veis hay que completar 7 partidas de supremacía bajas con principales, acreditadas, insignias negadas en ella y como veis os recompensa con recompensas desconocidas con el chance de que os toque un exótico y supongo que Zabala tendrá pues más o menos los contratos de siempre y el que incluye pues el, bueno el digo caso en el que os puede tocar el rompehielos vamos a ver que tiene Zabala para nosotros como veis tiene el contrato elite de asalto amanecer que es el que os interesa si aún no tenéis la rompehielos y simplemente perfecto la verdad es que me interesan también los otros los de objeto de leyenda porque recompensan con esta armadura dorada que bueno es como la armadura original solo que con un tono dorado bastante guapo os lo recomiendo si estáis buscando nuevas armaduras o simplemente no lo sabíais, está bastante guapa esta armadura bueno vamos a ver que traen los contratos y recompensas de Shiro también esta semana vale, en cuanto a contratos parece que tiene golpes mortales que os pide eliminar enemigos con el hacha de hierro fumigación que os pide eliminar caídos fragua del arconte escoria que os pide enfrentaros a la escoria ahí en la fragua del arconte y fragua del arconte sirvientes que os pide enfrentaros a sirvientes en la fragua y luego como recompensa esta semana trae el manto de Galeon para cazador, cinto de hierro de Holder para titán y banda de hierro de Felwinter para hechicero y finalmente en cuanto a los artefactos de Tyra Khan vamos a ver que nos ha traído esta semana a ver si, uh si me parece que ha traído uno de los que no tenía todavía que era este de aquí, recuerdo de Holder que como veis elimina la penalización al tiempo de recuperación de Sprintar como veis viene con disciplina y fuerza luego tenemos recuerdo de Silimar que aumenta notablemente la resistencia a los ataques con daño durante un tiempo en el Crisol lo cual es bastante guay en Crisol obviamente y que veis que llega hasta 113 de disciplina y el recuerdo de Tamerlan finalmente que hace que los ataques cuerpo a cuerpo contra los discípulos de la oscuridad puedan devolver a la víctima en contra de sus aliados temporalmente y como veis viene con 106 de fuerza que no está nada malo y bueno esos son los 3 que tenemos esta semana con Tyra y estos guárdanes son todos los cambios importantes en las actividades de esta semana si queréis que haga el mismo pues para la semana que viene y continuar con ello ya que antes solía hacerlo y la verdad es que ahora merece más la pena ya que hay más actividades como os dije pues no olvidéis dejar un like y dejarlo en los comentarios y continuaremos con ello y ahora si guardianes espero que os haya gustado el vídeo si no os dejáis like y vuestro comentario que da mucho al canal suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós